De los deportes no tradicionales y que a pesar de ello han ganado mucho terreno en los últimos años, encontramos al tenis de campo. En este deporte, muchos niños y jóvenes, al igual que adultos, encuentran su disciplina deportiva. Un ejemplo de ello es Daniel, quien representa a San Carlos en este deporte y lo hace obteniendo los primeros lugares en competencias, al igual que en Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, hemos ganado dos medallas de oro consecutivas en 2014 en Cañas y en 2015 aquí en estas canchas. Pues muy feliz porque ha sido un logro muy bonito y uno se esfuerza mucho para lograr eso. Algo interesante en Daniel es la forma en cómo se involucró en este deporte que hoy lo hace ser un seleccionado cantonal. Como cinco años y porque mis papás se ponían a ver partidos de tenis en la casa, entonces a mí empecé a verlos y me empezó a gustar. Pues sí, en Juegos Nacionales esperábamos para la medalla de oro otra vez, tanto un doble como un sencillo, y aquí en los torneos tratar de ganar lo más posible. Este deportista tiene su ídolo en la Asociación de Tenis Mundial. A Férez porque me parece que es un jugador muy completo y sabe jugar tenis muy bien. ¿Qué es lo que más le admira precisamente a Rayo? Su forma de jugar. A sus 14 años ya tiene una amplia experiencia en este deporte. Todo se lo debe a su disciplina y esfuerzo. Bueno, entreno dos veces por semana, martes y jueves, y yo salgo del colegio y vengo aquí a entrenar. Y 45 minutos, dos días por semana. ¿Qué es lo más difícil del tenis? La mente, controlar la mente. ¿Por qué? Porque uno quiere darle y ganar fácil, pero no es fácil. Hay que controlarse y ganar para... y esforzarse para ganar el partido. Daniel inicia junto a sus compañeros de la Asociación San Carleño de Tenis de Campo la eliminatoria hacia Juegos Deportivos Nacionales y CODER 2016 a partir del próximo mes de abril. Les deseamos muchos éxitos. Gracias. Gracias.